Bueno, buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Margot Insunza, soy la directora regional del Instituto Nacional de Estadística de la Dirección de BioVivo. Me acompañan hoy día el jefe provincial del censo, Francisco Torres, y nuestro jefe del sistema de comunicaciones que tenemos en el INE, donde nos entra toda la información que nos piden, a él le llega la información y él es el que responde nuestro SIAC. Quiero hoy día comentarles del censo. Nosotros tenemos censo desde antes de Cristo. Ustedes se tienen que acordar de que cuando los que vieron cierto Jesús de Nazaret y los que han leído la Biblia, de que cuando empezó todo esto de Jesús, cuando él nació, su papá José se trasladó a Belén. ¿Se acuerdan de cuando se trasladó a Belén? ¿Por qué se trasladó a Belén? ¿Se recuerdan? Se trasladó a Belén porque se censaba la persona, para censarlo tenía que estar en el lugar de origen. Y como José era de Belén, se trasladaron a Belén. Y ahí se fue con María y ahí lo censaron, ahí nació Jesús y se volvió. Pero es para contarles de que los censos han existido en toda la historia, en toda nuestra historia. Nosotros como país también hemos hecho censo desde empezar con una oficina con cuatro personas en un instituto de estadística que era más que nada una oficina de hace varias décadas atrás. Allá tener como el Instituto Nacional de Estadística que tiene más de 173 años de existencia. Es una de las instituciones con mayor trayectoria de nuestro país. Así que yo dicho eso, contarles también que el censo es el operativo estadístico más grande que hace un país. Y que no es algo de gobierno, es de Estado. Que el que salga bien, que tengamos buenos resultados, que tengamos buena información para políticas públicas depende del Estado en su conjunto, no del gobierno de turno, ¿verdad? Porque el gobierno que esté necesita los mejores datos más actualizados para la generación de políticas públicas. También les voy a comentar algunos temas, me pasé una parece, ahí sí, que no es novedad para nadie, ¿verdad? Nosotros por 18 años tuvimos censos de hecho. ¿Qué significa un censo de hecho? Que se toma en un solo día, que se declara feriado y que se hace con voluntarios. Así fue por 18 años en este país. De hecho, bueno, acá los que tienen más edad se deben recordar de que era todo un suceso porque los papás nos tenían en la casa, nos tenían bañaditos, a todos en el sillón esperando que pasara el censista. Y uno miraba y decía, hoy viene la casa de allá, mira, faltan dos casas. Y era como todo un evento porque todos, todos querían que nos censáramos. Así era antes, ¿verdad? Y era todo un suceso y uno no podía salir a jugar hasta que ya era censada la casa, la vivienda completa. Y uno recién podía salir a jugar ese día que se declaraba feriado y era siempre tradicionalmente buen voluntario. Bueno, el 2012, el gobierno de turno, digamos, de ese año tomó una decisión que a lo mejor era una buena decisión, pero fue muy mal implementada. Era una buena decisión desde el punto de vista de que en la mayoría de los países desarrollados no se hacen censos de hecho, sino que se hacen censos de derecho. Yo les dije, el censo de hecho es un censo que se toma en un solo día, que es con voluntario, que se declara día feriado nacional para que todas las personas, de verdad, todas las familias estén en sus casas. Pero un censo de derecho es cuando se contrata a personas para tomar el cuestionario censal y se le contrata por varios meses para que justamente censen a la persona donde vive realmente. Porque en un censo de hecho, que es el tradicional, la pregunta es dónde alojaste el día anterior. Si, por ejemplo, ustedes ese día alojaron en la casa de un compañero, de un amigo, van a ser censados en esa vivienda. Le pasa mucho a las comunas grandes, por ejemplo, que acá hay muchos estudiantados que están en Concepción, pero que no es de Concepción, que es de las comunas aledañas, que es de otras provincias, que es de comunas lejanas, pero si ese día están acá, van a ser censados en la comuna de Concepción y por lo tanto la mayor población le aparece a la comuna de Concepción. Entonces, por eso les digo, los países desarrollados hacen censos de derechos, esta modalidad de poder encuestarlos justamente realmente donde viven en varios meses y todo. Y la mayoría de los países desarrollados tienen una mezcla entre, una mezcla de los censos de derechos. Por ejemplo, en Estados Unidos, si bien es cierto, se va a contratar gente, va a las viviendas y todo, hay muchas viviendas que se le manda la cédula censal por correo, pero la gente la contesta, la contesta y la envía de vuelta. Acá en Chile, no sé si eso pudiésemos hacerlo, de que llegara a todas las familias en la encuesta, si la contestan y la mandan de vuelta, no lo sabemos, no sabemos porque esos países tienen una cultura cívica muy distinta a la nuestra, cultura cívica que además ha ido perdiendo en la última década, de hecho, ni siquiera los ramos de media tienen educación cívica. Se sacó algunos años y ahora se va a reponer por lo mismo, pero se va a reponer recién en el 2019. Hubiese sido ideal que se hubiese repuesto este año y el próximo para que hubiésemos tenido más cultura cívica en la parte de los estudiantados, que en ese ramo se pasa todo lo que es la constitución política, los poderes del Estado, los censos, todos los grandes operativos del país, ¿verdad? Pero todavía en estas últimas décadas se sacó hasta el ramo de los estudiantados, digamos, de nuestro sistema educativo. Entonces nosotros todavía no tenemos la cultura para enfrentar un censo de derechos. Y lo que pasó en 2012 también es que la decisión se tomó muy tardíamente, se tomó a cuatro meses de cuando iba a ser el censo. ¿Por qué? Porque ustedes se tienen que acordar que más o menos en esa fecha fue la revolución de los pingüinos. Tradicionalmente en un censo, de hecho, que los que se venían desarrollando 18 años atrás, los voluntarios por esencia siempre han sido los terceros y cuartos medios, entre muchos otros, pero un gran número se saca terceros y cuartos medios. Y ustedes se recuerdan que fue la revolución de los pingüinos, que apareció la Vallejo, apareció varios de los que ahora están en el Parlamento, ¿verdad? Y además todo el estudiantado tercero y cuarto medio que hicieron varias protestas, una evolución social bastante grande. Entonces la autoridad de la época dijo, chuta, se nos van a caer la mitad de los voluntarios y recién en octubre, noviembre deciden cambiar la modalidad completa a un censo de derechos. O sea, estamos hablando de unos meses antes, en circunstancia, en que un censo se prepara con tres años de anticipación. Nosotros, por ejemplo, para lo que les vamos a contar hoy día, estamos trabajando desde el 2014, porque es un operativo inmenso que además tiene toda la responsabilidad de la sociedad en su conjunto, no solo una institución, sino todas las autoridades políticas, sea el intendente, el gobernador, los alcaldes. Es una responsabilidad de cada miembro de la familia, del papá de familia que se vien a tener las viviendas, que en la noche anterior, ¿verdad?, traten de pernoctar donde viven y todo. Entonces es una responsabilidad de la sociedad en su conjunto. A raíz de que se tomó la decisión muy tarde, no estaba la legislación que amparara el cambio de un censo de hecho a un censo de derecho, no estaban los recursos y una serie de temas que ya fue como un poco conflictivo. Y además, cuando ya se levantó el censo de derecho, se auditaron las bases de datos del censo, primero a través de varios organismos internacionales, como aparece ahí, vinieron unos observadores, ustedes tienen que haberlo visto en la televisión, que vinieron a ver las bases de datos, y definitivamente fue la Contraloría General de la República la que dijo que no tenía la calidad suficiente para hacer un censo oficial y lo declaró no oficial. Y al declararse no oficial, nosotros estamos trabajando desde el mundo público con datos de hace 14 años atrás, porque al no ser oficial el del 2012, nosotros trabajamos con la población del 2002. Así de grave es, o sea, nuestras políticas públicas de salud, de vivienda, de educación, de educación inicial y de todas las políticas que ustedes saben que lleva a cargo el Estado y también muchas políticas que tiene que obtener con la información fidedigna el sector privado, se están sacando con datos de hace 14 años atrás y eso es como grave, ¿verdad? Por lo mismo, la Contraloría nos ha pedido al INE y al gobierno actual hacer un censo abreviado el año 2017. Y además nos ha pedido que un periodo, ha encontrado que un periodo de 10 años es muy extenso. Entonces nos ha pedido que los censos de ahora y en adelante sean cada 5 años. Es bien importante que lo sepas, porque si ustedes piensan que son cada 5 años y se preparan con 3 años de anticipación, el INE va a tener que conformar una unidad de censo permanente. Ya no va a tener que hacer el operativo cada tantos años y crecer así como crece hoy día y después vuelve a la normalidad cuando termine el censo, nosotros vamos a tener que conformar una unidad permanente en todos los INE de la región y en el INE central, que va a ser una unidad que se va a sumar a las unidades que el INE ya tiene, porque vamos a estar en este operativo continuamente. Entonces, contarles eso. Bueno, ahí yo les contaba, la Contraloría nos pidió que cada 5 años hiciéramos un censo abreviado y cada 10 un censo completo. ¿Abreviado por qué? Porque es menor su extensión de la cédula censal. Yo les voy a mostrar que el abreviado tiene 28 preguntas y el censo completo tiene alrededor de 45. Es la única diferencia porque el operativo es el mismo, es la misma cantidad voluntario, es la misma cantidad de locales censales, es la misma cantidad de personas que vamos a tener que disponer ese día para poder realizar el censo en todo el país. Ya me pasé otra. El censo abreviado permite focalizar el trabajo, la elaboración y estimación de la proyección de población para áreas geográficas y la elaboración de un nuevo marco muestral. O sea, aparte de que nosotros obtenemos todo el dato de la población, la caracterización de la población, la migración, el tema de la etnia y todo lo que les voy a mostrar lo que va a la cédula censal más adelante, al INE le permite actualizar el marco muestral porque el INE saca todas las estadísticas oficiales del país. Nosotros tenemos más de 70 productos estadísticos, de los cuales los más conocidos son el IPC, ¿qué me nombra otro? El INE, empleo, el INE hacer, son los más conocidos, nosotros tenemos más de 70 indicadores, cuando a ustedes les toca hacer su tesis, bueno hay varios académicos que son recurrentes usuarios de nuestras estadísticas, son mucho más productos que por los que nos conocen y somos el organismo que entrega las estadísticas oficiales, por lo tanto, esa estadística nosotros la hacemos en base a un marco muestral y el censo nos va a permitir actualizarlo, por lo tanto vamos a actualizar todas las muestras, las viviendas, las cuales vamos a encuestar, etcétera, para nosotros es un instrumento muy muy importante. Reduce los tiempos de aplicación del cuestionario, la cantidad sencita a empadronar por vivienda, mejora los tiempos de procesamiento, pero yo les decía que la gran diferencia en realidad es porque son menos preguntas que en un censo normal, el censo del 2022 se va a volver a hacer, entonces estamos al 2017 y el 2022 va también de la misma forma. Para instalar un nuevo proceso censal se incluye realizar censo extenso cada 10 años, lo mismo que yo les contaba y en un periodo intercensal de 5. Este es el contexto del censo abreviado que tenemos el año que viene, reducir los objetivos, se reduce la cantidad de temas a incluir en el cuestionario censal. ¿Qué va a ir en el cuestionario censal? Este tipo de preguntas. Nosotros les vamos a entregar el cuestionario a todos los voluntarios, que esperamos que de acá de la carrera, nuestra carrera regalona que tenemos nosotros como INE, que son los estadísticos de la Universidad de Concepción, nos apoyan masivamente ese día. Tiene 28 preguntas y lo que se va a preguntar es variarles de demográfica, marco muestral, estrato de para productos, requerimientos de vivienda. Todos estos temas el INE los hace a solicitud de los ministerios. El Ministerio de Vivienda necesita esos datos para actualizar los temas de ellos, con eso después sacan las políticas de vivienda, los subsidios de vivienda y con esos datos. Lo mismo las variables demográficas, sexo, edad, parentesco, residencia habitual, residencia atrás, 5 años atrás, ¿cierto? Lugar de nacimiento, fecundidad, pueblos indígenas, lengua indígena. Para el marco muestral nosotros necesitamos todo el tema de las viviendas actualizadas y los hogares, para los estratos de productos, la materialidad de la vivienda, la propiedad de la vivienda, servicio doméstico, vehículo, educación, ocupación, rama de actividad económica, comuna donde trabaja y para los requerimientos de vivienda, el dormitorio y el origen del agua que nos pidió también el Ministerio de Vivienda y el alcantarillado. Esas son las preguntas, digamos, o el resultado de las preguntas que se van a hacer en el cuestionario son para actualizar este tipo de datos, que son para políticas públicas. Yo les comentaba que esta es una tarea país, les decía que es una tarea de Estado, no de gobierno. Incluso ayer, los que estaban ayer, yo les comenté que hay una ley hoy día en el INE tramitándose en el Congreso que va a asegurar la independencia del INE, así como la tiene el Banco Central, por ejemplo. Que no dependa del gobierno de turno, que las personas que se nombran estén más de cinco años y no los cuatro de un gobierno y todo, porque el INE es una instrucción técnica, que tiene que tener ese carácter, digamos, de no dependencia del gobierno de turno. Es una tarea país que beneficia a todas las personas, naciones y extranjeros que habitan en un territorio. Acuérdense, ese día se censan todas las personas que están en el país, la nacionalidad que tengan. Además, se censan las personas que están en tránsito. Se censan los terminales de buses, los aeropuertos, se van a censar las personas en situación de calle. Todos, todos los habitantes y todas las viviendas. El censo va a ser en esa fecha, para que la noten acá, se la agraven. El 19 de abril de 2017 es un día miércoles. Está estudiado porque sea en abril, está estudiado porque sea un día miércoles. Es un día que corta la semana, ¿verdad? Se declara feriado. Todavía no es un mes en que empieza la lluvia. Hay todo un estudio por qué debería ser en ese mes. Ese día se declara feriado, excepto para los funcionarios públicos. Pero para los demás es feriado. Para todos los demás es feriado, van a estar cerrados los malls, los locales, todo, todo cerrado. De hecho, estamos viendo, digamos, a nivel nacional, también se declara en la ISECA el día para que se cierran los locales de expendio de bebidas alcohólicas el día antes. ¿Por qué? Porque pasa mucho, ¿verdad?, que el chileno dice, viene un feriado, ah, ya, pues el asado, el tiro, la noche. Entonces, tenemos que tener todo fríamente calculado de asegurar que el otro día, por ejemplo, nuestro censista, la mayor cantidad va a ser gente joven de la universidad, ¿verdad? Hay dos que ese día concurran porque el día del censo tienen que estar a las 8 de la mañana en el local censal para recibir su cuestionario, recibir sus colaciones y recibir el mapa que yo les voy a mostrar más adelante, donde les van a decir cuál es la manzana que les toca censar. Es, como yo les decía, irrenunciable, excepto para los funcionarios públicos. Ningún funcionario público, ni sea ministro desde la presidenta para abajo, ese día tiene que estar laborando. Por ley, nosotros no tenemos ese día de descanso. ¿Por qué? Porque los funcionarios públicos tienen que salir a censar en masa, o sea, tienen que salir todo. Por ejemplo, hay comunas pequeñas que el censo se va a poder hacer solo con funcionarios públicos. No sé, por ejemplo, por decirle San Rosendo, si uno suma a toda la gente que está a honorarios, que está a contrato, que está de planta en la municipalidad y en los pocos servicios que pueden haber en San Rosendo, nosotros completamos la cantidad de voluntarios, por lo tanto, San Rosendo, solo con funcionarios públicos podría hacer el censo ese día. Donde no podemos, en las comunas grandes, es imposible. La cantidad de funcionarios que tiene la municipalidad de San Pedro, de Chihuayante, de Talcahuano, de Concepción, Panchito, tú que llevas las más grandes, ¿cuáles me faltan? Los Ángeles, Chillán, San Carlos, Mulchen, o sea, ahí es imposible, tiene que ser con los funcionarios, pero además con el estudiantado, además tiene que ser con la gente de la sociedad civil, que ahí les voy a comentar quiénes pensamos que pueda ser, ¿cierto? Un censo es el mayor operativo civil que enfrenta una sociedad. Yo les conversaba que nosotros preparamos el censo con varios años de anticipación, por ejemplo, nosotros empezamos a planificar y organizar todo el operativo en el año 2014, en el año 2015 contratamos a las personas, contratamos al encargado, al jefe que va a ser regional, provincial, tenemos un jefe en cada una de las comunas y en cada una de las comunas grandes tenemos dos, dos jefaturas, por ejemplo, en Concepción y en las que les nombré tenemos dos jefaturas, empezamos a preparar todos los presupuestos además y este año 2016 hicimos el presenso. Me imagino que la mayoría de ustedes los pasaron a presenzar o a sus padres o a quien vive en su casa, en el presenso, siempre que hay un censo se hace un presenso el año anterior. Nosotros pasamos por todas las viviendas de toda esta región, felizmente nos acogieron súper bien porque ustedes saben que sale esta de la prensa, de que el 2012 y como que ha sido un estigma para el INE, siendo que la decisión fue una decisión política de la cúpula, al INE le ha hecho mucho daño, digamos, en su prestigio como institución. Pese a eso, acá en la región nos han recibido todas las viviendas, yo no tengo ninguna vivienda que se hayan negado, por ejemplo, en entregar la información, por el contrario. Es más, fuimos la única región que pudo presenzar a todas las comunidades mapuches. Por ejemplo, en Araucanía hay dos comunidades, que son las que siempre ustedes saben que salen en la televisión y todo, que no pudimos entrar, que el INE no pudo entrar. Pero acá en esta región nosotros entramos a todas las comunidades que están en Cañete, en Tirúa, en Contulmo y en la de Alto Biodío, porque ellos también quieren participar, ellos quieren saber, ¿se acuerdan que les mostré que había una pregunta del tema indígena? Ellos quieren saber cuántos son, quieren saber de qué etnias son y todo, entonces están cooperando activamente. El presenso, que es un conteo de personas, de viviendas y de hogares, porque nosotros pasamos por sus casas y le hicimos tres preguntas, no entramos, no entramos. Si alguno de ustedes estaba cuando lo presenzaron, nosotros de afuera le preguntábamos cuántas personas viven en su casa, cuántos son hombres y mujeres, y si comparten presupuesto de alimentación. ¿Por qué? Porque en una vivienda puede haber más de un hogar, ¿verdad? La mamá tiene la hija que vive con el marido, la casa de Atrave, puede haber otro hogar. Y con esa información nosotros, es base para hacer el censo, porque nos permite saber cuántas viviendas tenemos en la región, que son más de 700.000 viviendas, cuántas personas, y con eso nosotros sabemos cuántos censistas vamos a necesitar, cuántas colaciones, cuántos vehículos, cuántos locales censales, no puede haber un censo sin un presenso primero. Y eso lo acabamos de terminar, y bueno, y en términos generales, nosotros encontramos muchas más viviendas de las que teníamos planificadas. Hay comunas que han crecido mucho, como por ejemplo Coronel, San Pedro, creo que son las que más han crecido en toda la región, pero han crecido mucho. O sea, si tenían, no sé, nosotros presupuestados que tenían 90.000 viviendas, resultaron como con 120.000, o sea, han tenido un crecimiento muy, muy, muy grande. Así como hay algunas comunas que han decrecido, pero son muy, muy pocas. Rankil, me parece que San Rosendo, algunas que ha disminuido su cantidad de población y de vivienda, pero son las menores, la verdad. Y nosotros con el dato del presenso preparamos el censo, que es el año que viene, que yo les dije que es el 19 de abril. Ese día los censistas llegan al local, un supervisor les va a recibir las cédulas censales, se las va a revisar. Después, si están todas buenas, el censista se vuelve para su casa, ¿verdad? Pero el jefe del local del censo tiene que transcribir al computador al tiro. Todas las cédulas, todas las cédulas, porque tenemos que tener los datos en línea, porque línea tiene que entregar después rápidamente los resultados. Cuando yo digo rápidamente, igual no son menos de cuatro o cinco meses. Pero como con lo que pasó con el 2012, y tan apurados de saber si somos 18 millones o si somos 17, nos están pidiendo que en el mismo año 2017 entreguemos los resultados, que me parece correcto, ¿verdad? Si ya tenemos los medios informáticos más modernos para hacerlo, los vamos a hacer. Ah, me pasé otra de nuevo, ¿no? El presenso se hizo en distintas, en las regiones, en distintas etapas. Empezaron, por ejemplo, las regiones del sur. ¿Por qué? Porque después empieza a llover y todo, tienen todo un tema geográfico difícil. Hay lugares que es muy difícil llegar después con lluvia. Después nos tocó en las regiones del centro, que ahí pueden ver bio-bio y todo. Y ahora está terminando Atacama y Metropolitana. De hecho, ustedes vieron que salió harta propaganda en la televisión porque empezó la Metropolitana. Como Santiago de Chile, le hicieron más propaganda a Santiago y empezó. Y va a empezar una campaña del censo muy fuerte en la televisión, en todos los medios masivos, los canales de televisión, con un rostro, digamos, de campaña. Va a haber una campaña bastante grande ahora a partir del segundo semestre. Justo también fue una falencia del censo del 2012 que no hubo esta campaña. Por eso ahora se va a invertir, digamos, en toda esta actividad. Y ahí está el tema. Nosotros también tenemos una etapa de actualización cartográfica. En el presenso yo les decía que nos permite tener el dato de cuántas personas son, cuántas viviendas, cuántos hogares y todo para poder estimar los voluntarios y todo lo que necesitamos para el censo. Pero también nosotros actualizamos la base cartográfica de la región. Hay muy pocas personas o instituciones que saben que nosotros tenemos la mejor cartografía de la región. Absolutamente actualizada, toda georreferenciada. O sea, trabajamos con un sistema bien moderno que es el geoportal. Entonces las tenemos todas en el sector rural, las tenemos todas georreferenciadas en las viviendas. Trabajamos con una especie de tablet, con un sistema Android y fuimos así pinchando todas las viviendas. Por lo tanto, tenemos toda la información cartográfica más actualizada de creo que de todas las instituciones que pueden haber en la región. Con esta actualización, cierto que nos dio el presenso que consiste en revisar y actualizar los cambios detectados en el territorio nacional. Verificamos los límites urbanos, distritales y zonales. La comuna, ustedes saben que tiene una superficie urbana y una rural. Y que puede ir modificándose con el tiempo porque cada municipio hace sus famosos planes reguladores. Y en un plan regulador puede aparecer una zona que es bien importante para el alcalde porque en algún momento va a ser un proyecto de expansión, un área verde, no sé. Pero nosotros cuando llegamos como INE le decimos usted lo tiene como expansión, pero la verdad que a ella todavía sigue siendo rural. Y nosotros como INE le decimos, para nosotros es un sector rural y lo empadronamos como rural. Si no hay ninguna habilitación, realmente hay un equipamiento que se hubiese desarrollado. Recorrer las manzanas y efectuar las posibles actualizaciones, consignar alturas domiciliarias iniciales y finales, calles, pasajes correspondientes a una manzana. Ahí yo les voy a mostrar el producto que tenemos de esta actualización cartográfica. Ahí está. Ya se me pasó de nuevo. Ahí está. Nosotros a cada uno de los censistas les vamos a entregar este mapa que para nosotros se llama F1 porque el censista tiene que saber ubicarse, saber dónde le toca la manzana. A la mayoría de los censistas los vamos a ubicar en dónde viven. Por ejemplo, ahora que se está inscribiendo los voluntarios en la página www.censo2017.cl nosotros según la dirección les vamos a decir te toca tal comuna porque tú vives allá independiente que estudies en la Universidad de Concepción pero tú eres de Penco y vives en el sector tanto por lo tanto nos vamos a hacer que ojalá lo más cerca de donde viven. Pero no todos los casos van a ser así porque hay gente que le va a tocar ir más lejos y para eso es súper importante el plano porque el plano está dividido por manzanas, ¿verdad? Y ahí les vamos a decir de la vivienda tanto a la vivienda tanto. Y si uno se ubica allá está el plano más grande que está ahí, ¿lo ven? Entonces ahí uno más o menos se va ubicando en la zona que le va a tocar censar ese día. Bueno, ahí no se nota mucho pero ahí están todas las características dice, no sé, pues está cerca de un hospital ahí vienen todas las características para que la persona se ubique. ¿Por qué? Porque hay sectores que es más difícil llegar o que están en la periferia. Puede que a algunos de ustedes les toque, no sé, por nombrar alguna cosa que les toque ir a hacer el censo en la agüita de la perdiz. O en un sector que no conocen entonces el plano es bien importante. De hecho nosotros pensamos que el censista debiera hacer un reconocimiento en terreno. Un día antes, en algún momento que tenga para que no llegue ese día porque se le va a costar un poquito ubicarse y no pasó en los censos experimentales o pilotos que hemos tenido. Y este va a ser en el sector rural. Si se fijan ahí, hay unos puntos ahí que son las viviendas que le va a tocar empadronar al censista rural. Concepción tiene muy poca ruralidad pero hay comunas que la mitad es rural y la mitad es urbano. Florida, por ejemplo, tiene un tremendo porcentaje de ruralidad entonces al censista primero que todo ese día tenemos que asegurarle la movilización. Hay que ir a dejarlo a ese sector. Hay que basarle el plano para decirle de dónde están los sectores. En ese plano, además, esos puntos amarillos está quién es el dueño de... Como nosotros lo hicimos en el presenso está quién es el dueño de casa. No sé, ahí vive Juanito Pérez y toda la seña. Además, hay algunos puntos de interés que nosotros fuimos colocando ahí que se ven mejor cuando se entrega el plano que dice hay una copa de agua cerca ahí, hay una escuela, hay un Cefama, hay una posta, no sé. Tiene todos los puntos de interés y otros usos para que la persona se ubique. Un censista rural no debiera caminar más de dos kilómetros entre todas las casas porque ustedes saben que en el sector rural uno dice el vecino pero el vecino el vecino vive en el otro lado del cerro. No es como el sector urbano que está todo cerca y que les puede cortar una cuadra que les sea súper fácil hacerla, la verdad. Pero en el sector rural es un poquito más complejo. Entonces, se les entrega y ahí también está el plano más grande donde se ubiquen y todos pero como les digo, ese día hay que ir a dejarlos y hay que ir a buscarlos en el sector rural. Y estos son los planos que les vamos a entregar a todos los censistas. Esto es lo que nosotros necesitamos como región. Ustedes saben que somos la región más grande después de la metropolitana. Por tanto, somos los que más censistas necesitamos. Aparte de la región metropolitana, nosotros necesitamos 77.000 censistas para el año que viene. Que no es menor. Que no es menor porque estamos en un contexto social, político, distinto del último censo de hecho que fue el 2002. Hay que decir que ningún censo es igual a otro. Por lo tanto, hay hartos contextos que son distintos. Nosotros necesitamos 70.000 censistas y 6.900 supervisores que también son voluntarios. El supervisor, el que va a estar en el local censal va a tener a cargo 10 censistas. Entonces, cuando el censista vuelva con sus viviendas se las va a revisar y le va a decir no sabes que acá te falta un campo vas a tener que volver a tomarlo porque tienen que estar todos los campos bien decritos o hay una vivienda y la persona va a decir no, es que no había nadie. Vamos a tener que pedirle que la vuelva a hacer. ¿Por qué? Porque ese día ustedes saben que uno de los cambios sociales grandes que han habido ahora es que tenemos las redes sociales y hay una persona que le van a llegar a las 8 de la noche y va a decir a mí no me vinieron a censar y lo va a subir al Facebook al Twitter y todo y va a decir a mí no me vinieron por lo tanto el censista tiene que volver a repasar la vivienda hasta que esté la persona. Ahora, por eso se declara feriado por eso no están abiertos los locales comerciales y nada para que la familia esté ahí. Lo más probable es que la presidenta también haga una cadena nacional el día anterior o sea, con la forma que nos aseguremos de que las familias estén en las casas y que no pase eso. Nosotros necesitamos más de 930 locales habilitados los locales censales normalmente estos locales son la justa de vecinos son las unidades educativas o es una unidad dependiente de salud que la habilitamos como locales censales. Esto es muy parecido a las votaciones que ustedes conocen de alcalde y todo funciona más o menos parecido. Necesitamos más de mil vehículos nosotros estamos viendo si tenemos mil vehículos en la administración pública ustedes saben que todos los servicios tienen vehículos con choferes y todo pero ahora los estamos catastrando para saber si tenemos la cantidad suficiente y si no la tenemos vamos a tener que recurrir al mundo privado que también como una especie de voluntariado nos apoye y nosotros lo mejor devolverle la benzina etcétera porque tenemos que asegurar el traslado yo les decía que los vehículos mayormente se utilizan para llevar a los censistas del sector rural o a los de la periferia más de un millón de cuestionarios censales más de 700 mil colaciones nosotros vamos a entregar a todos los censistas una colación lo más probable es que sea una colación fría estamos viendo si se lo va a entregar directamente el INE o lo vamos a hacer a través de Junaed pero se le va a entregar a la persona cuando llegue al local se le va a entregar yo les decía la cédula censal los planitos que les mostré para que se ubiquen y se les va a entregar su colación para que ese día piensen que van a estar por lo menos una señora que tengan su colación de vida y todo no es una colación chica nosotros ya hemos hecho un piloto así que igual es bien bien contundente digamos tenemos y además tenemos que tener un plan de contingencia el plan de contingencia es porque a veces se cae mucho voluntario no porque no quieran participar sino que justo ese día estaban inscritos estaban súper entusiasmados pero ese día se enfermaron puede pasar ¿verdad? tuvieron un accidente pasó algo con un familiar ¿verdad? se le enfermó o sea todos esos temas pueden suceder también pudiera pasar que algunos locales en Salles estuvieran que estar custodiados porque hay una amenaza no sé de un paro de no sé de nombrar cualquier grupo de presión y ese día va a ser atractivo a lo mejor para hacer un paro y ahí perjudican al país completo porque el operativo es nacional entonces ahí cuando yo hablo de un plan de contingencia es porque tenemos que estar expectantes de todo lo que pueda suceder ahí está la cantidad censista que necesitamos por provincia acá y de todas las comunas ¿verdad? no son todos ustedes de Concepción ¿verdad? por ejemplo la provincia de Concepción obviamente es la más grande requiere 31.000 censistas Arauco 6.700 Bio Bio 16.000 Ñuble 22.000 y ahí están los 77.000 censistas que necesitamos eso pensando en que un censista va a ser 500 viviendas en el área urbana y 8 viviendas en el sector rural esto es bien relativo es bien relativo porque esto lo sacamos para planificar pero por ejemplo puede que en un sector rural haya una sola vivienda y ese censista vaya a ser la vivienda porque por ejemplo está en Alto Bio Bio o está en la cordillera en Agüel Buta porque no puede haber ninguna vivienda que no se cense ese 19 de abril entonces ahí es como por eso yo les decía puede que también haya una cuadra urbana súper pequeñita las viviendas sean todas bien pequeñas por lo tanto en vez de 15 a lo mejor va a poder hacer 20 es relativo pero esa es la cantidad censista que necesitamos y estas son las fuentes de reclutamiento que nosotros esperamos y en lo cual ya estamos abocados y estamos invitando a todos a participar nosotros necesitamos ahí yo les decía 70.000 censistas y casi 7.000 supervisores ¿cuáles son las fuentes normales de reclutamiento? el estudiantado los profesores la administración pública la sociedad civil bueno yo les decía que entre los estudiantes están todos los estudiantes de tercero y cuarto medio y educación superior ahora estudiantes de tercero y cuarto medio si hoy día por ejemplo hoy día fuera el censo imposible contar con ellos porque están todos hoy día están están en toma están en algunos temas digamos de de protesto y todo por lo tanto no se sabe está la educación superior nosotros somos una región que se caracteriza por ser una región universitaria bueno siempre la universidad de Concepción es la más la más grande la más prestigiosa pero está la Universidad de Bio Bio está la Católica está la Privada está la Federico Santa María entonces siempre nos han reconocido como una región universitaria y es el momento de decir somos una región universitaria pues mira la mayor cantidad de censistas los obtuvimos son chicos de la universidad hay carreras por ejemplo que nosotros hicimos varios pilotos hicimos cuatro pilotos y hemos ido piloteando las cédulas censadas las figuras del supervisor que no había habido ningún censo anterior hemos ido piloteando los tiempos que se toman en tomar la cédula y todo y los más entusiastas de todos de los censos pilotos que hemos hecho han sido los estudiantes universitarios ¿por qué? porque la mayoría de ustedes les va a tocar en sus profesiones después hacer visitas domiciliarias conocer sectores vulnerables por ejemplo saber cómo enfrentar una entrevista con una familia entender para qué es la cédula entender la importancia que la cédula tiene después para políticas públicas para las políticas nacionales también del ámbito privado entonces hay carreras por ejemplo en los pilotos fueron los chicos de la carrera de asistente social y iban fascinados los mandamos a lota y iban fascinados de acá de la universidad de Concepción entonces debiéramos tener muchos estudiantados si ustedes cuentan la cantidad de universidades que hay acá en la región más todos los FT más todos los IP nosotros solamente de ese mundo podríamos sacar los 77.000 voluntarios bueno está la estudiante cierto los profesores tradicionalmente siempre nos han ayudado también mucho los profesores algunos han pasado por varios censos todos los funcionarios públicos las fuerzas armadas de órdenes de seguridad ese día tienen que estar disponibles para el censo por ejemplo nosotros le pedimos a la armada que censara las islas se lo pedimos ya se lo pedimos ahora porque ahora tienen que hacer su presupuesto para el 2017 no se lo podemos decir en agosto cuando ya tienen cerrado su presupuesto entonces le pedimos a la armada que fueran a censar la Isla Mocha la Santa María y la Quiriquina porque es súper caro ir para allá ellos tienen el piloto pardo y todo tienen los medios tienen además el contingente de personas para hacerlo bueno y ese día también nos tienen que estar ayudando carabineros la PDI todos tienen que estar atentos del proceso porque es un proceso muy grande a nivel nacional y está todo este otro tema digamos de reclutamiento de voluntarios que es la sociedad civil que nosotros tenemos algunos ahí pero la verdad que conforme a las reuniones que hemos ido han aparecido otra fuente de reclutamiento bueno las iglesias estamos tratando de tener reuniones con Monseñor Chomalí también con los pastores evangélicos que se reúnen también tienen un gremio grande con los scouts nos juntamos ayer ellos son como dos mil en la región nos aseguraron que por lo menos más de la mitad iba a participar ellos son tremendamente responsables a lo mejor varios de ustedes son o han sido scout las ONG la ONG tiene muchos voluntarios el hogar de Cristo tiene voluntarios techo para Chile todas las ONG todos los que ustedes ven cuando le están pidiendo que ustedes le den la plata en el centro eso es puro voluntariado ellos lo hacen por voluntariado y hay otras fuentes que acá en las otras pueden estar las juntas de vecinos las organizaciones territoriales los clubes deportivos bueno hay un sinfín digamos de posibles fuentes de reclutamiento pero eso sí es importante que ustedes sepan que los requisitos son dos que sea mayor de 15 años y que tenga segundo medio rendido mayor de 15 años ¿por qué? porque como también pueden ser de tercer y cuarto medio y nosotros le hacemos firmar un permiso a los papás como cualquier actividad extra programática yo tengo mi hijo en segundo el otro año va a estar en tercero entonces nosotros le hacemos firmar un permiso a los papás y segundo medio porque la cédula no es tan fácil de llenar o sea requiere un nivel educativo para entender cómo se llena se llena igual que la PSU después se lee con un lector se llena con un lapimina después se lleva un lector y así se masifique se llevan los datos a nivel nacional y ahí tenemos más o menos algunas cifras si ustedes ven en educación superior son ustedes son 155 mil personas entre la universidad de Concepción y toda la universidad que dependen cierto que son públicas o algunas privadas que dependen del consejo rectores más todos los CFT y los IP nosotros sumamos más de 155 mil estudiantes por lo tanto cuando yo les decía que solo con estudiantes universitarios nosotros podríamos hacer el censo lo podríamos hacer bueno también están los estudiantes de la tercero y cuarto medio los profesores cierto ahí tenemos algunos el gobierno regional en su conjunto son 30 mil funcionarios no son tantos si ustedes se fijan los municipios son 10 mil nos contaban por ejemplo para el censo del 2002 que el día del censo como yo les decía siempre tiene que haber un plan de contingencia en el 2002 no se presentó nadie a censar la leonera en Chihuayante entonces el intendente de la época tuvo que ir con todos sus seremis y sus jefes a censar la leonera completa completa porque no puede quedar nadie sin censar y ellos estaban bajo la por la contingencia preparados para que se les enviara a cualquier parte y ahí los números de la sociedad civil no los tenemos pero juntando todos estos nos hacemos más de unas 6 mil personas no son tantos si usted piensa que los escausos son 2 mil los de la ONG tampoco son tantos la que tiene más voluntarios en el hogar de Cristo que tiene como mil pero de ahí las demás todas tienen bastantes menos en el gráfico yo les muestro ahí están todos los estudiantes universitarios toda la educación superior ahí están los voluntarios son 77 mil pero si ustedes se fijan con las fuentes que tenemos de reclutamiento nos da un buen pie de que si los podemos hacer pues si los podemos reclutar si los podemos encantar si puede que quieran participar activamente de este proceso y eso contarles desde el tema de los voluntarios nosotros estamos hablando bueno con los rectores de las universidades con los vicerectores después vamos a hacer charlas carreras por carrera y todo porque es bien importante que los estudiantes universitarios nos apoyen a algunos les va a interesar más por ejemplo a ustedes porque son estadísticos les interesa porque esta actividad la hace la institución estadística del país a las personas de los asistentes sociales y otras carreras que hacen después en su carrera profesional hacen visitas domiciliarias también les interesa a lo mejor no todas las carreras les va a interesar por decir no sé por lo mejor al arquitecto no le va a interesar ir a ascensar ahí cada rector o vice rector está viendo cuáles serían las carreras más pertinentes también estamos viendo la posibilidad de entre ese día entregar un bono o sea el modelo de pagar fue un fracaso yo ya se los comenté al principio el pagar con gente remunerada fue un fracaso en 2012 por lo tanto esto es con voluntarios pero no obstante así como la gente igual se tiene que movilizar salir de la casa y todo estamos viendo pagar un pequeño bono muy parecido a los vocales de mesa pero todavía no está aprobado porque como ustedes saben el gobierno hoy día está pasando como una especie de apretón se está apretando el cinturón con el gasto fiscal pero es muy probable que sí esté cuando esté digamos lo vamos a contar a todos y todos pero no es una decisión que tome yo ni la directora nacional se toma a nivel de los ministros en Santiago también les quería contar que nosotros hemos hecho varios censos pilotos de repente ustedes han visto en la televisión que este censo es más caro que el del 2012 lo han escuchado por ahí en la prensa que dicen ni por qué es más caro que el 2012 que más encima el 2012 fue fallido es porque este censo nosotros lo llevamos haciendo tres años preparándolo porque además hemos hecho varios pilotos para no equivocarnos para ver los tiempos para ver las preguntas si las preguntas están bien hechas sino para cambiarla estamos por ejemplo implementando la figura del supervisor que en otro censo no había supervisor entonces el sencista traía la cédula nomás y listo pero nadie verificaba la calidad de la cédula y había espacios que nadie llenaba y esa es la vez que vamos a levantar el operativo por lo tanto tenemos que asegurar que la calidad de la cédula y de la información que estamos recabando sea fidedigna y sea buena por lo tanto está la figura del supervisor y porque además nosotros contamos lo que gastamos desde el 2014 el 2017 entonces ahí aparece abultado en cambio cuando hablan del censo del 2012 hablan del censo nomás porque nosotros hablamos de la patapa preparatoria presenso censo y posenso y claro apareciera un poco más abultado el gasto que tenemos pero esa es como la razón hemos tenido hemos tenido hemos tenido varios pilotos para probar yo les decía las cédulas las personas que van a trabajar y todo y vamos a tener un censo piloto experimental que es el último ya hasta el año 2017 que va a ser el censo propiamente tal vamos a tener uno el 6 de noviembre que vamos a probar todo bueno estamos hoy día viendo que sea la comuna de Penco justamente porque queda cerca de acá de Concepción y todo y porque tiene varias otras condiciones tienen distritos rurales distritos urbanos y ese día para el 6 de noviembre nosotros tenemos que ver con el alcalde y con su comuna tener vamos a levantar tres zonas censales vamos a censar 3.500 viviendas aproximadamente requerimos 280 censistas 26 supervisores así que igual vamos a ver con la universidad de Concepción quienes son de Penco que estudiantes son de Penco porque los que se dan allá la idea es que participen de este operativo para que se sacan una idea de lo que es vamos a ver la figura de las colaciones vamos a ver la figura de los locales los jefes de locales los digitadores cómo se mueve también el transporte y la telefonía y todo para que estemos comunicados y estas son las estrategias que tenemos para el censo del año que viene que pueden por ejemplo aumentar porque estas son las ideas que tenemos hasta el momento yo les decía que la fuente de reclutamiento natural es tercer y cuarto medio los estudiantes los scouts los voluntarios de la ONG voluntarios de todas las organizaciones funcionales y territoriales hay muchos dirigentes vecinal que quiere participar y que está bien entusiasta funcionarios públicos municipales y hay algunas estrategias que yo solo para contarles el censo tiene una gobernanza lo dirige una comisión nacional que la preside el ministro de economía por eso cuando ustedes ven en la televisión quien va a hablar del censo en la televisión en los programas de la mañana es el ministro de economía y esa comisión nacional está compuesta por todos los subsecretarios de todas las carteras hay una comisión regional que en el caso de acá de nuestra región la preside el señor intendente yo actúo como secretaria ejecutiva pero él es el responsable político de que el censo se haga bien en la región del Bío Bío a nivel provincial quien preside la comisión es los gobernadores y a nivel comunal los alcaldes tiene como esa gobernanza el censo bueno nosotros igual les trajimos unos folletos pero es bien importante nosotros estamos inscribiendo voluntarios desde ya de hecho ahí ustedes ven inscribite como voluntario uno entra a una página y esa página tú pinchas y te da un formulario que tú tienes que llenar con tu nombre tu edad tu root donde vives tu lugar de residencia habitual tu correo tu contacto y le piden varios datos y después cuando tú lo terminas dice felicitaciones ya te inscribiste como voluntario para el censo del 2017 para nosotros es muy importante que la gente se inscriba porque a mí me llega este reporte todos los días entonces nosotros vamos viendo ya pues mira estamos en junio cuánto llevamos en julio cuánto y lo que nosotros como meta tenemos que llegar a diciembre con los 77 mil inscritos entonces ahí está está la página para que para que se inscriban y como para para dar el ánimo llevamos una cantidad de inscritos bueno y no no quiere ahí sí sin haber hecho ninguna campaña porque nosotros estuvimos abocados absolutamente en el presenso estos meses nuestra todo nuestro tiempo nuestra energía fue para el tema el tema del presenso tenemos ya algunos inscritos sin ninguna campaña por ejemplo acá donde está Concepción ahí tiene casi 270 censistas inscritos en la página yo voy pidiendo los reportes Chillán mira Chillán tiene más que Concepción tan súper entusiasta porque cómo van a ser región imagínate partir una región con todos los datos actualizados de toda su población de las viviendas de toda la política que tiene que tener esa nueva región y si se fija en la comuna por más chica por más pequeña que sea ya tiene inscritos voluntarios sin haber hecho todavía ninguna campaña ni charla como la que estamos dando hoy así que bueno igual son 2.000 pues faltan 75.000 pero nosotros somos súper animosos de que con todas las gestiones que se están haciendo todas las comisiones que yo les conté todas las charlas que vamos a ir a dar y todo que la gente se va a inscribir para completar la nómina nosotros vamos a entregar a todos los censistas un certificado firmado en este caso por mí a los que han participado y todas las personas que han participado en un operativo censal para el gobierno tienen un significado especial o sea cuando uno va a hacer una postulación o va a hacer una práctica oye aquí está mi certificado que yo participé del censo 2017 al que no lleve nada al que no lleve nada digamos va a tener una apreciación bastante buena en el caso del INE por supuesto nosotros recibimos muchos alumnos en práctica de ustedes recibimos incluso hay personas que yo tengo trabajando que son ingenieros estadísticos en el INE y además yo les comenté al principio que el INE está creciendo que va a tener nuevas unidades y todo entonces para nosotros es sumamente importante que participen en realidad la participación son en tres tiempos en la capacitación que va a durar tres horas el reconocimiento en terreno solo si se necesita porque si a ustedes le pasan una cuadra que está cerca de su casa y que la conocen no tienen por qué ir a reconocerla pero si no hay que reconocerla y eso pueden hacerlo en el mismo día y el día del censo son esos tres tiempos que el voluntario va a tener que destinar a la gestión de este gran operativo nacional para terminar y antes que no hagan las preguntas un pequeño video super cortito de lo que es el censo ya yo les voy a abrir para que ustedes no hagan todas las consultas estamos aquí con con Luis con Francisco para que la consulta que nos haga nosotros la podamos responder ¿qué es un censo de población y vivienda? un censo de población y vivienda es el control de todas las viviendas los hogares los habitantes tenemos sus características dentro de un territorio en un momento o periodo determinado un censo es el único instrumento estadístico que proporciona datos para áreas geográficas pequeñas y entrega información representativa para realizar seguras encuestas dirigidas a los hogares ¿para qué sirve un censo? además de responder a la pregunta ¿cuántos somos? el censo nos permite conocer ¿cómo somos? en términos de edad sexo estado cultural nivel educacional actividad económica y otras características básicas ¿dónde vivimos? en términos de áreas o bares o rurales regiones comunes ciudades pueblos aldeas entre otros ¿cómo vivimos? calidad de la vivienda y otras características de ella en referencia al hogar acceso al agua potable accedimiento disponibilidad de bienes y servicios acceso a internet entre otros estas respuestas nos entregan datos numéricos y las principales características sociales que sirven para tomar decisiones informadas ya sea desde el mundo público o privado un censo de población y vivienda se realiza cada 10 años periodo prudente para observar cambios en la población ¿para qué se usa la información del censo? como mencionamos anteriormente los resultados de un centro permiten tomar decisiones informadas y son fundamentales para la evaluación y desarrollo de políticas públicas y programas tales como salud y londra educación empleo urbanización entre otros el censo también genera información para áreas geográficas pequeñas permitiendo la creación de planes y programas acordes para las necesidades de la población además este levantamiento es un instituto clave para la elaboración de estudios y análisis generales la información del censo también es un aporte plazo fundamental para el sistema estadístico nacional compuesto por todas las instituciones del estado que genera el contenido estadístico proporcionando datos intencionales para hacer impuestas más específicas o estudios especializados sobre un tema particular así mismo permite proyectar las cifras de población obtenidos y con ello saber cuántos seremos en unos años más y planificar los programas estatales como planes para adultos maduros programas de salud para infantes asistencias para adolescentes embarazadas etc en abril de 2017 se realizará un nuevo censo y podrás participar como voluntario o apoyando la labor de los institutos en esta gran tarea país recuerden que el censo es importante para ti y para ti bueno ese es un video resumen yo le agradecería que nos hicieran consulta ya que estamos aquí personalmente yo digamos que soy la que manejo mejor la información porque estamos permanentemente en Santiago la otra semana estoy una semana en Santiago justamente con la directora nacional viendo todo este operativo así que si tienen alguna duda buena o mala porque incluso nos pueden retribuir que nos digan oye sabes que pienso que no sé lo están enfrentando no sé lo bueno no van a ganar a nosotros nos sirve la planificación que estamos haciendo así que si tienen alguna consulta les agradecería nos la hicieran en el caso en el caso de o sea un clara clima o un suceso muy fantástico como no sé un terremoto o algo ¿qué pasa la conexión si hay un terremoto en esa fecha? no en ese caso habría que cambiarlo modificarlo cambiarlo completamente de fecha sí que esperemos Dios quiera que no dice en abril del 17 del 2017 en abril sí en abril van a haber actividades normales ese día no es un día feriado nacional irrenunciable además está todo el comercio cerrado como los feriados irrenunciables que ustedes conocen ¿y ya está fijada la fecha en el calendario ya está fijada sí es un día feriado a nivel nacional excepto para los funcionarios públicos justamente para que estén todos en sus casas y todos sean censados se hace así de esa manera ¿y digamos alguien por ejemplo un estudiante todavía es catafamiliar en sí o diversos motivos se supone que él tiene que contestar la respuesta o es digamos su padre el que tiene que contestar a nombre de él a ver yo les decía que el presenso nosotros no entramos a las viviendas en el presenso que la mayoría de ustedes fueron presenzados no entramos a la vivienda pero en el censo el censista si entra en la vivienda y tienen que padronar desde la guaguita hasta el dueño de casa a todos a todos a todas las familias si hubiese uno a uno obviamente cuando son menores y todo son los padres los que responden pero la cédula va a la familia completa 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 entonces él tendría que responder el chico por su cuenta lo que pasa es que ustedes piensan que van a estar en su casa y van a estar toda la casa va a estar el papá la mamá los hijos a lo mejor viven los nietos los niños entonces si la persona puede hacerlo de por sí responder directo sí y si no se lo van a responder los papás porque son niños o tienen algún problema verdad o porque son menores de edad o son muy pequeñitos le responden los padres pero es la familia completa la que se censa el proyecto no es tan pequeñito y no es no digamos no está en la casa exactamente ah ya bueno si no está en la casa va a ser censado donde esté la persona si no está en su casa va a ser censado donde esté si por ejemplo alguno de ustedes fue a una fiesta y se quedó en la casa de un amigo el día anterior va a ser censado en la casa del amigo por eso que ese día es importante y por eso estamos viendo lo de la ley seca y todo para que la gente esté en sus casas pero si no están van a ser censados donde estén si una persona invitó a 10 amigos los 10 amigos justamente el día 17 los pilla en la casa van a ser los 10 censados en la casa que estén así opera un censo de hecho en todo caso la cédula cuando yo les mostré la cédula después hay una pregunta se les pregunta donde alojaron el día anterior o sea se alojaron en esa casa y van a ser censados pero también hay una pregunta que dice donde resides habitualmente se fijan cuando yo les mostré la cédula por lo tanto ahí también después se analiza más se purifica un poco el dato pero van a ser censados donde estén ese día se censan los hoteles las cárceles la hospedería todas todo, todo se censa si, si te entiendo por ejemplo la mayoría de los alumnos a lo mejor a veces hay municipalidades que les pagan un internado acá porque estudian en la universidad entonces van a ser censados en el internado pero va la pregunta después donde resides habitualmente y la persona va a decir en realidad yo vivo en Mulchen en la parte de tanto y todo van a ambas preguntas pero van a ser censados donde estén alojando ese día todos, todos, todos así opera el censo de hecho ¿sí? ¿sí? bueno primero que nada un poco para motivar a los estudiantes a que sean voluntarios cuando estábamos ideando el conveniente entre el INE y la universidad de Concepción hay un punto que era bien importante y que le diéramos facilidad a los estudiantes para que pudieran desarrollar estas actividades de censo y presenso digamos y está articulado en uno de los puntos del convenio sí, 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 así es para que también tengan tranquilidad de los estudiantes sin que ellos quieran ser voluntarios que nosotros asumimos el compromiso como institución como universidad de darle todas las facilidades a los estudiantes aun cuando tengan clases digamos para que eventualmente puedan faltar para que puedan tomar esta actividad como de forma más regular sí, así es de hecho bueno se dieron a las clases porque es feriado pero lo que nosotros estamos hablando con los rectores y todos es que no tengan semana no certamen esa semana o sea eso va o sea que no tengan un certamen ni nada del estilo y además a nivel del rector y de la vicerectoría se está viendo otro tipo de incentivos que sea a lo mejor como una especie de complementario lectivo o que sea créditos que se sumen para la aprobación de parte de un ramo eso lo están viendo a nivel de de las autoridades de las universidades porque saben que el solo hecho la presión de ustedes es el estudio y si esa semana tienen prueba no sé o sea tienen certamen el día viernes o jueves van a estar eso va a ser su preocupación entonces todo eso como detalle logístico nosotros lo estamos trabajando con los rectores por lo tanto si ustedes se inscriben para ser voluntarios y todos sepan que esa semana van a dar todas las facilidades para que sean voluntarios y todos acá en toda la región específicamente en las comunas grandes que yo les decía donde necesitamos la mayor cantidad de voluntarios y nosotros tenemos un convenio firmado que lo firmó la directora nacional la Jimena Clark que ella estudió ingeniería comercial en la Universidad de Concepción ama la universidad ama la región a la región que más bien es la región nuestra entonces ella también espera que su casa de estudio tenga una tremenda participación sino personalmente justamente a firmar el convenio con la universidad en todo caso es en abril en abril no hay certamen normalmente no ni tampoco hay protesta creo que no creo que si 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 también van a tener pulso de capacitación imagino pero ya el censo que liberar la capacitación si la capacitación son tres son tres horitas que hay que ir efectivamente unos días antes lo más probable es que sea en marzo por ejemplo que le hagamos la capacitación o unas dos semanas antes si digan con respecto a este censo abreviado y el otro censo porque hay un esfuerzo súper grande en la logística para implementar en serio y ahora acabo esto en que la gente se modifica en el lugar donde tienen que ser los censos entonces me pregunto efectivamente el tiempo de más en que se demora un censo abreviado por 24 minutos 28 sí y un censo extenso que ahora tiene 45 45 sí el tiempo el tiempo más el mayor tiempo que uno toma el tiempo mayor digamos que uno toma en las actividades están enmovilizadas entonces realmente estas preguntas adicionales serán o sea ¿por qué no hacen un censo extenso mejor siempre? sí porque realmente demoran mucho más sí a ver el censo abreviado ustedes van a estar por ejemplo unos 20 minutos en una vivienda a ver si la vivienda habían dos personas van a estar 15 y así y en un censo completo uno está más o menos casi una hora porque tiene 45 preguntas el tema es que nosotros lo que nos ha pedido la Contraloría es actualizar el censo fallido y nosotros por ejemplo el presenso nosotros hacemos un presenso y un censo pero el presenso del 2011 no fue fallido por lo tanto mucha información nosotros ya la tenemos de ese tiempo lo que no tenemos la información del censo por lo tanto lo que nos han pedido es actualizar esa información el censo del 2022 va a ser con la cédula completa nuevamente y no sabemos por ejemplo las autoridades pueden decidir que el censo del 2022 sea de derecho no lo sabemos esa es una decisión del presidente de que esté en ese tiempo pero con años de preparación con otra educación cívica con otro digamos este mismo va a dar un pie para ver cómo nos fue para lo que se nos viene más adelante yo solo puedo responder por lo que sé que viene ahora y es abreviado porque así lo pidió la Contraloría la Contraloría y la bueno la CELADE y otros organismos internacionales que nosotros están viendo que los otros datos si los tenemos actualizados acuérdense que nosotros también trabajamos con los registros administrativos tenemos información del servicio impotente tenemos información del registro civil tenemos otros datos actualizados de los municipios nos mandan todos por ejemplo los permisos de edificación o sea hay otras fuentes de información que hacen que estas 28 sean las necesarias que se tienen que tener el dato sin falta el año que viene esa es como la respuesta la última pregunta ¿cuándo vamos a tener los resultados y cuándo vamos a ver cuántos son? si nosotros estamos en abril el compromiso es tenerlo en el 2017 eso significa que pueden estar el primero de diciembre el 15 de diciembre pero el compromiso del INE es tenerlo en el año 2017 antes se demoraban como un año y medio en dar los resultados pero como ahora tenemos todo online tenemos buenos sistemas informáticos y todo ese es como el compromiso porque se requiere absolutamente para políticas públicas la información lo antes posible así que yo bueno agradecerles el tiempo chicos chicas invitarlos a que se inscriban para nosotros es muy importante no como INE sino como sociedad como país porque si ustedes piensan que tenemos políticas públicas con información de hace 14 años atrás piensen que políticas públicas tienen los municipios reciben plata del fondo como municipal en base a su población por lo tanto coronel que tenía no sé por decir por decir un número pero no me acuerdo en este momento si tenía le estaban pagando por 80 mil habitantes en realidad tiene 120 o 140 mil habitantes no está recibiendo los recursos que realmente los ciudadanos de la comuna requieren per cápita en la parte social entonces tiene hartos temas y por eso es tan tan importante que el año que viene se haga y que se haga bien y nosotros como región universitaria esperamos una amplia participación de los estudiantes universitarios tenemos como todas las fichas puestas en ustedes entonces yo los invito y les agradezco haberme escuchado y les vamos a dejar acá les entregamos unos folletos algunas cositas presentes que les trajimos y en cualquier momento que requieran otra charla o algo nosotros estamos absolutamente disponibles a venir las veces que sea necesario para ayudarlos en este proceso pero espero que estén entusiasmados y todo ustedes van a salir a trabajar y todo imagínense algunos van a ir al mundo público o al mundo privado el mundo privado y también sacan la información del censo hace su estudio de mercado hace todo todo lo que hace también lo hacen a partir de este operativo más grande que se hace a nivel nacional así que muchas gracias muy agradecida por haber escuchado y cualquier consulta estamos siempre presentes muchas gracias gracias gracias